En esta lección aprenderemos los colores, color rojo, acá podemos observar en la imagen un carro de color rojo, color azul, aquí podemos observar el cielo de color azul, color amarillo, aquí en la imagen podemos observar el sol de color amarillo, color negro, en esta imagen apreciamos el celular de color negro, color verde, en esta imagen podemos observar el árbol de color verde, color rosado, aquí observamos un polo de color rosado, color blanco, aquí observamos el papel de color blanco, acá tenemos un ejercicio práctico, nos preguntan ¿de qué color es la Biblia? y nosotros respondemos de acuerdo a la imagen, la Biblia es de color negro, Recuerden cada uno de ustedes practicar sobre los colores, uniendo los colores con los sustantivos se pueden formar muchas oraciones, muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima lección.